Greco Ramírez Abreu, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aceptó que los mandatarios estatales viven en una grave crisis de descalificación general derivada de los excesos en que incurrieron los ex ejecutivos estatales Javier Duarte y Tomás Yarrinton. Ramírez Abreu, quien mañana entrega la presidencia de la CONAGO, admitió que hay cuatro o cinco gobernadores que han abusado. Fue una situación psicológica del poder provocando que Javier y César Duarte junto con Roberto Borges incurrieran en excesos y hoy estén señalados en prisión o prófugos de la justicia. Durante una entrevista afirmó que la CONAGO se ha convertido en un factor de equilibrio al colaborar con el Ejecutivo y el Senado de la República en la defensa de las políticas migratorias agresivas implementadas por Estados Unidos. No te olvides de ingresar a inciso1.com y de seguirnos en todas nuestras plataformas.